La provincia de San Pedro de Macorís y Luis Gómez calificó como irresponsable y tremendista la denuncia formulada por su colega Fiordaliza Peguero sobre presuntas irregularidades cometidas por el director del hospital Antonio Musa. El legislador emplazó a la congresista a presentar pruebas de sus afirmaciones y aseguró que este centro de salud se encuentra en un franco proceso de reconstrucción donde el gobierno invierte más de 2.300 millones de pesos. Nos gustaría saber que si ella defiende tanto a San Pedro con esa responsabilidad ¿Dónde estaba ella que fue su partido que se invirtieron más de mil millones de pesos y no se terminó la emergencia del hospital doctor Antonio Musa? Nosotros quisiéramos que ella se pronunciara al respecto y que pasó. El diputado oficialista sostuvo que el hospital Antonio Musa cuenta con una unidad moderna de pediatría que no tiene nada que envidiar a otro centro de salud público o privado.